Los peatones, que tienen el paso, los peatones, la preferencia, igual que los ciclistas. Ellos se juegan la vida en sí, porque tú en el coche los podrías atropellar y dañarlos físicamente. Tengan cuidado, porque también nosotros en algún momento somos peatones, o estamos utilizando también las ciclovías, y pues tenemos que ponernos en su lugar. Siempre, siempre debe ser así. ¿Qué le diría a los que no los respetan? No, pues mal hecho, porque precisamente por eso suceden muchos accidentes, y es cuando deberíamos de utilizar más la ciclopista, porque aparte que nos ayuda a hacer ejercicio, nos mantiene sanos. ¿Usted los respeta? Sí, yo sí. Pues sí que les den el paso, pero depende también mucho de los peatones. Es importante porque se supone que tendríamos que tener la cultura, la cual es necesaria para llevar a una mejor sociedad. ¿A ti te respetan? Sí. Pues sí que se paren tantito, ¿no? Dejen pasar y luego ya. O sea, respeten a uno, pues. Pues uno, cada uno su prudencia, ¿no? Tanto de uno como peatón, cuando de los automovilistas, que tengan la prudencia necesaria.